Bienvenidos a Juguetes por el Mundo. No olvides suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hola amiguitos, hoy volvemos a estar aquí con los juegos de los Super Things. Ayer juguemos con este juego de aquí tan divertido de Enigma. Si no lo habéis visto, os dejo el enlace en la cajita de información. Porque hoy nos toca jugar con... ¡Profesor K! Y en este juego también necesito una pequeña ayudante. ¡Hola! ¡Hola pequeño ayudante! ¡Qué bien tenerte otra vez por aquí! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Sí! ¡Pues venga, vamos a abrirlo! Y ahora llega el momento de elegir nuestro personaje. ¿Cuál quieres tú pequeño ayudante? ¡Sí! Ya lo sabía, sabía que ibas a elegir ese. ¡Candy Strike para ti! Pues yo voy a elegir la pizza, que me parece súper gracioso. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ahora tenemos que colocar las insignias de combate en los lugares indicados en las esquinas del tablero. Por aquí, por aquí y por aquí. En esta de aquí no, porque aquí tenemos a Pumpkin capturando al profesor K. ¡Tenemos que salvarlo! ¡Tranquilo, profesor K! ¡Vendremos a salvarte! ¡Aquí os no habéis creído! ¡Aquí os no habéis creído! Pues ya tenemos a nuestros personajes en la casilla de salida. ¡Start! Y ahora vamos a ver qué jugador tira primero. El que saque el número más alto empieza jugando. Tira tu pequeño ayudante. ¡Un cuatro! ¡Y un tres! ¡Y empiezas tú, pequeño ayudante! ¡Un cinco! ¡Un cinco! ¡Vamos! ¡Coge tu personajito y muévelo cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Muy bien! Ya estás avanzando para tu primera batalla, ¿eh? ¡Venga! ¡Que voy con el mío! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Vale! ¡Me toca! ¡Un cuatro! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Te quedas donde estabas? ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Mi primera batalla! Vamos a ver si saco un número mayor que cuatro. ¡Un seis! ¡Pues aquí tengo mi primera insignia! ¡Venga, pequeño ayudante! ¡Vamos a por la tuya! ¡Un dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Vamos a combatir! ¡Tienes que sacar un número mayor que cuatro! ¡Qué número es este! ¡Un cinco! ¡Un cinco es más grande que un cuatro! ¡Sí! ¡Pues aquí tienes tu primera insignia! ¡Empates! ¡Venga! ¡Vamos a por otra! ¡Cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos, pequeño ayudante! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pero como ya tenemos esta, ya no nos hace falta! ¡Así que seguimos! ¡Seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos a por mi siguiente insignia! ¡Tengo que sacar un número mayor a tres! ¡Un cinco! ¡Pues ya tengo dos! ¡Wow! ¡Venga, pequeño ayudante! ¡Un dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Has caído en la casilla de por uno! ¡Así que puedes seguir avanzando una más! ¡Perfecto! ¡Venga, que solo me queda una insignia! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Un seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Uy! ¡Un cinco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Venga! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Pues venga! ¡Vamos a por el combate! ¡Tienes que sacar un número mayor que tres! ¡Un seis! ¿Es más grande que tres? ¡Sí! ¡Pues aquí tienes tu otra insignia! ¡Ya tienes dos! ¡Como yo! ¡Sí! ¡Vamos a poder ir a combatir contra pumpkin para liberar al profesor K! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos, pequeño ayudante! ¡Que nos queda solamente una! ¡Un tres! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Cinco! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Vamos, pequeño ayudante! ¡Voy a conseguir la otra y liberar el profesor K! ¡Uy! ¡Un dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy! ¡Mira! ¡Has caído en una casilla de por tres! ¡Puedes avanzar tres! ¡Casillas! ¡Tres casillas! ¡Muy bien! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Oh! ¡Pero bueno! ¡Mira! ¡Has caído en por uno! ¡Puedes avanzar una más! ¡Uno! ¡Anda! ¡Mira, mira! ¡Casi me alcanzas, eh! ¡A ver! ¡Un tres! ¡A ver! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Yujú! ¡Vamos a ver! ¡Saca más de dos! ¡A ver si tengo suerte! ¡Ah! ¡Tres! ¡Ya tengo mis tres insignias! ¡No te preocupes, pequeño ayudante! ¡A ver si consigues la tuya! ¡Y yo ya tengo las tres! ¡Así que puedo ir a buscar el combate contra Pumpkin! ¡Venga, pequeño ayudante! ¡Un seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Oh! Bueno, ahora lo sigues intentando ¡Sí! ¡Un cuatro! ¡Yo me voy de aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Más uno! ¡Vamos, pequeño ayudante! ¡Un tres! ¡Ay, allá! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Vamos! ¡A por tu combate! ¡Un número mayor de dos! ¡Cuatro! ¿Y es para ti? ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí tienes tu insignia! ¡Ya tienes las tres! ¡Como yo! Y ahora vamos a ir a buscar la batalla de Pumpkin ¡Un uno! ¡Buim! ¡Te toca, pequeño ayudante! ¡Un tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Venga! ¡Un seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Un dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡A ver! ¡Tengo que sacar un número más grande que cinco! ¡Venga! Si saco un número más grande que cinco, que tiene que ser el seis, ¡he ganado! ¡Ah! ¡No! ¡Vamos, pequeño ayudante! ¡Aún tienes oportunidades! ¡Uy! ¡Vamos, vamos! ¡Seis! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Aquí! ¡Muy bien! ¡Estás muy cerquita, eh! ¡Un uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos por otra batalla! ¡Venga! ¡Un seis! ¡Un seis! ¡Que no! ¡Que me toca a mí! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Venga! ¡Tira, pequeño ayudante! ¡Un tres! ¡U! 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 ¡Dos! ¡Y tres! ¡Venga! ¡Tu primera batalla con pumpkin! ¡Tienes que sacar un número más grande que cinco! ¡Así que tienes que sacar un seis! ¡No! ¡Mira que te ha salido, pequeño ayudante! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¿Qué es eso? ¡Seis! ¡Un seis! ¿Y qué pasa? ¡Liberé al profesor K! ¡Has liberado al profesor K! ¡Qué suerte tienes, pequeño ayudante! ¡Con las tres medallas! ¡Con tus tres insignias aquí, eh! ¡Profesor K! ¡Gracias por haberme liberado! ¡Ese pumpkin me tenía encerrado allí hace mucho tiempo! ¡Gracias! Amiguitos, ¿os ha gustado este vídeo y cómo me han liberado? Pues si es así, déjame un me gusta. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. ¡Nos vemos muy pronto, amiguito! ¡Adiós! ¡Adiós!